En Brasil, la Corte Suprema de Justicia derogó la patente del medicamento contra la disfunción eréctil masculina, el Viagra, del laboratorio multinacional Pfizer. Con esta sentencia, otras compañías farmacéuticas podrán comenzar a fabricar un producto genérico a partir del 20 de junio. La medida reducirá el precio de consumo en un 50% solo en el 2009. El laboratorio ganó en venta 795 millones de dólares. Gracias.